La cantante colombiana Karol G sorprendió a usuarios de redes sociales tras publicar algunas historias en su cuenta de Instagram, donde se le ve muy contenta en México a bordo de un yate, al ritmo de Mi Dulce Niña de los Cumbia King. Fue durante el transcurso del sábado pasado cuando la intérprete de Bichota presumió a través de su cuenta personal un hermoso día en el mar, con algunas personas que se veían igual de felices que ella. La periodista de Univision, Chamonic 3, señaló que la intérprete se encontraba presuntamente en Punta de Mita, Puerto Vallarta, Jalisco, y añadió que se encontraba hospedada en una casa privada donde famosos como Saúl el Canelo Álvarez, Óscar de la Hoya o Carlos Slim han residido en algunas ocasiones. Daiki Gamboa, uno de los acompañantes de Karol G en sus actuales vacaciones, publicó una fotografía donde confirmó que efectivamente se encontraban actualmente en Jalisco. En otras publicaciones de los acompañantes de la cantautora, se puede observar que también amenizaron el momento con canciones de RBD, cantadas a todo pulmón, y concluyeron el día con fuegos artificiales en la residencia donde se están hospedando. Cabe recordar que a finales de abril del 2021, se acabaron las especulaciones, las dudas y los rumores. En una transmisión en vivo por Instagram, el cantante puertorriqueño Anuel AA confirmó que desde hace unos meses se acabó su relación con la artista colombiana Karol G, con quien sostenía un romance de más de dos años, el cual parecía llevarlos al altar en poco tiempo. He visto muchas cosas de que Anuel y Karol se alejaron, o se dejaron, e inventándose historias bien locas de ella y de mí también. Karol y yo, ahora mismo, no estamos juntos. Llevamos como cuatro meses que no estamos juntos. No tenemos una mala relación ni comunicación, estamos bien, explicó el boricua a través de su red social. Con estas afirmaciones, el cantante Anuel AA rompió su silencio y quiso poner fin a las inquietantes preguntas de seguidores y medios de comunicación, que no tenían claro cuál era el verdadero estado de su relación. Asimismo, enfatizó en que no es que la haya dejado de amar, porque de hecho señaló que aún la ama, sino que tanto él como la cantante Paisa decidieron tomar un nuevo rumbo. Obviamente yo la amo y ella me ama, pero ya, definitivamente, Karol decidió tomar su rumbo y yo también, agregó Anuel a sus declaraciones. Sin embargo, en marzo de este año, Karol G durante una entrevista con los Ángeles Tain afirmó que su noviazgo con el boricua seguía estable y que en vez de una ruptura, se trató de un espacio que se dieron en las plataformas digitales. Anuel y yo decidimos alejarnos de las redes sociales porque nos convertimos en un blanco. Si algo definitivo sucediera, seremos nosotros los que los comuniquemos, aseguró la Paisa en el diálogo con el medio. Por esta razón, las dudas en torno a su relación continuaron e incluso se incrementaron, pues no se conocía si su romance de dos años seguía firme a pesar de que cada uno se encontraba enfocado en sus proyectos personales y hubiesen dejado de compartir la intimidad de sus vidas en redes sociales. Además, no era claro por qué ambos se dejaron de seguir en Instagram.